Esta es la habitación donde trabaja el Dr. Myron Wentz. Como cualquier hombre de trabajo, el internacionalmente reconocido microbiólogo, inmunólogo y fundador de USANA Health Sciences, se rodea de los mejores instrumentos, pero el más importante, el que ha utilizado durante 40 años para ayudar a construir su sueño de un mundo sin dolor ni sufrimiento, un mundo sin enfermedades, está tanto en su microscopio como dentro de él. Ese instrumento es la célula. La célula es la unión básica de la vida. Es miraculosa en todas las cosas que hace. Pero la célula no fue siempre el instrumento favorito del Dr. Wentz. Hasta que entró a la universidad, prefería la música y la trompeta. Si las cosas hubieran sido diferentes, quizá su caja de herramientas estaría llena de notas y partituras y su banco de trabajo sería el estrado de los músicos. En cuanto a lo que vi de la enfermedad degenerativa, debido a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a mis padres, a mis padres, sabía lo que necesitaba hacer en la vida. No había una pregunta de que iba a seguir el curso de hacer una contribución en las ciencias de vida. Él siempre había sido bueno en ciencias, pero sus aptitudes se encontraron con sus objetivos y de esa unión nació el Dr. Myron Wentz, experto en células. El título de doctor se agregó oficialmente cuando Wentz recibió su doctorado en microbiología con especialidad en inmunología. Después de ejercer como director de microbiología en hospitales de Illinois, el Dr. Wentz se mudó a Salt Lake City, Utah, donde fundó los laboratorios GOL. Durante 20 años, fue pionero del desarrollo de equipos de la más alta tecnología para pruebas médicas, incluida la primera prueba del virus Epstein-Barr, aprobada por la Administración de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos para distribución comercial. Creo que una de las descubrimientos más importantes que hicimos en el labo, en la cultura de la célula humana, fue que si creamos células de una manera en la que les proporcionábamos con todos los nutrientes essenciales, en la forma correcta, en el balance correcto, y protegíamos esas células de sustancias toxicas, que esas células, las mismas células que hacen nuestro cuerpo, se quedaron saludables y libres de la degeneración por décadas. Esta lección fue importante para el Dr. Wentz, y empezó a reflexionar sobre cuál sería la mejor forma de aplicar su experiencia en nutrición celular para fomentar la salud. I remember that fateful day when I became aware of what was available, what was being provided in the form of nutritional supplements for humans to augment nutrition to their body. And when I realized how inadequate it was compared to the kind of nutrition that we were supplying to ourselves, in culture, in the laboratory, that I knew something had to be done, that I needed to do something, and I guess that was the birth of USANA. Fundada en 1992, USANA, palabra derivada del griego y el latín que significa salud verdadera, produce suplementos nutricionales de última generación, con sólidas bases científicas y desarrollados para nutrir y proteger la célula. El Dr. Wentz cree que la nutrición celular es la clave de la salud y la longevidad, y toda la década siguiente, trabajó en el laboratorio y en el salón de juntas para hacer de USANA un líder de la industria. El enfoque científico de Wentz le valió asociarse con reputados centros de investigación de todo el mundo, y una de las relaciones más fructíferas surgió cuando estableció una alianza con el aclamado Instituto Linus Pauling y la Universidad de Oregon. I'm very excited about this partnership because we are talking the same language, we have the same goals and the same mission, and to help each other achieve that mission I think is very exciting for all of us. With my belief that nutrition is so important and is the answer to preserving and maintaining health, that nutritional supplements had to be the absolute best that they could be. They had to pass the tests of bioavailability, of purity, of being in the right form, in the right concentration in ratio. Nothing could be sacrificed in developing and creating, manufacturing these products. And that's been the basis of USANA. We maximize and not diminish the power of the cell. En 1998, el Dr. Wentz fundó otra forma de difundir la salud por el mundo, el Instituto Médico Sanavid. En este moderno complejo médico, se combina la medicina de vanguardia con un enfoque holístico de la sanación, que potencia los procesos de curación de la propia célula. Médicos, nutriólogos, psicólogos y expertos en acondicionamiento físico, con gran experiencia y capacitados internacionalmente, están dedicados a tratar la mente, el cuerpo y el alma. De joven, Wentz se impuso la misión de mejorar la salud a través de las ciencias de la vida. Ahora, incontables personas alrededor del mundo han conocido los duraderos beneficios de su trabajo. En junio de 2007, le fue otorgado el premio Albert Einstein por logros sobresalientes en las ciencias de la vida. Este éxito en la ciencia y los negocios ha permitido al Dr. Wentz ayudar a que las personas tengan una vida más saludable recurriendo a otro instrumento, la ayuda humanitaria. Desde el año 2000, ha estado involucrado con el Fondo para los Niños con Hambre. Ha viajado a zonas de pobreza extrema y azotadas por la guerra en Centroamérica, Europa del Este y África Oriental, haciendo donativos personales en efectivo y convirtiendo a Usana en motor de donaciones. A la fecha, ha generado más de 9 millones de dólares para ayudar a CHF a alimentar a niños desnutridos. En 2004, una visita a Uganda fue muy impactante para el Dr. Wentz. En ese viaje, se dedicó a recorrer a pie los campos de refugiados y vivió en carne propia que las enfermedades y la desnutrición eran una realidad para miles de niños de la región. y luego se quedó en una mezcla airstrip y estaba en el medio de esta miseria humana. En el que la calidad de vida de esas familias, de hombres, mujeres y niños, y lo que estaban subjetando a. Sabía que tenía que hacer algo. Incluso pequeño, sabía que tenía que hacer algo. El Centro Médico Wentz de Gaba, Uganda, abrió sus puertas en agosto de 2005. En ese centro, financiado por Wentz, se atiende a una comunidad de 300.000 personas que aprovechan los modernos equipos médicos y de diagnóstico, no solamente pagados por el Dr. Wentz, también escogidos uno por uno por él mismo. La relación con el Dr. Wentz se ha desarrollado en una muy especial amistad. Me he creado tanto apreciar el amor y la pasión que él tiene. Su visión es eliminar la dolor y la sufrimiento en este mundo, y ha sido una joya que se partenara con él. No solo ha engañado su compañía USANA para trabajar con nosotros, pero ha sido muy involucrado en un nivel personal. Así que su impacto ha permitido a nosotros hacer cosas que nunca nos enviamos. Pocos años después, se inauguró un centro médico Wentz en Camboya, y al apropiarse de su visión otras personas, las donaciones en su honor hicieron posible el Centro Médico Wentz de Malawi. En marzo de 2006, el Dr. Wentz recibió el Premio Campeón de los Niños del CHF. Pero no solo centros médicos llevan el nombre de Wentz, su otro amor, la música y una visita a su alma mater de licenciatura, la Universidad North Central de Napperville, Illinois, lo llevó a donar fondos para la construcción del Centro de Arte y Conciertos Wentz. Con obras filantrópicas encaminadas, y con USANA firmemente anclada como líder de la nutrición celular, el Dr. Wentz pudo cambiar su papel de oficial ejecutivo en jefe por el de presidente del consejo. El equipo ejecutivo de USANA fue elegido minuciosamente por el Dr. Wentz para continuar con su visión, y uno de los miembros de ese equipo es su hijo Dave, quien ahora ocupa el puesto de oficial ejecutivo en jefe de USANA. Esta es la habitación en que trabaja el Dr. Myron Wentz, y si bien ha dominado muchos instrumentos en su afán por ayudar a hacer del mundo un mejor lugar, es aquí, en el microscopio, donde empezó su misión y donde prosigue. Y, along with me, making a difference in the world.